Doctora Ester García, Vicedirectora de Documentación y Cultura Científica del Real Jardín Botánico. Doctor Franco Pupulín, Catedrático de la Universidad de Costa Rica, Coordinador de Investigación en el Jardín Botánico Lancaster. Señor Alfredo Manrique, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, las palabras de bienvenida del doctor Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Miraflores. Muy buenas tardes con todos y con todas las personas que se encuentran aquí en este lugar tan especial de la Municipalidad de Miraflores. Quiero referirme a todos ustedes como amigos de la casa, más allá de un vocativo donde mencionemos a cada una de las personas, porque inclusive ya se hizo. Estamos hoy dando inicio a algo que es muy importante, esta décima edición de una muestra de orquídeas aquí en Miraflores. Y desde ya estamos pensando en que viene la decimoprimera. No se ha ni siquiera terminado de consumirla ni consumar la décima edición, pero ya se está pensando en la decimoprimera. En lo personal, es un orgullo tener una exposición de este tipo, es lo que pienso yo aquí en nuestro querido Miraflores. El año pasado, la gente llegaba y veía realmente con mucha alegría lo que habían trabajado y cómo se habían presentado las diversas formas y regiones que participaban en cuanto a las orquídeas que se habían traído. Ahora este año tenemos una mezcla de situaciones, porque no solamente vamos a apreciar la flora en sí mismo, sino también vamos a conocer, gracias a estas láminas que hoy se ponen en manos del Estado peruano, de estudios que se han realizado con relación a expediciones a Chile y a Perú, y lo que fue en ese momento lo que se pudo tener como resultados de esta expedición y la búsqueda de un conocimiento de lo que se tenía en ese momento en estos dos países. Gracias a una serie de personas generosas vamos a poder tener estas láminas como parte del acervo patrimonial peruano. Y entiendo que el Ministerio de Relaciones Exteriores también le ha dado un cariz especial a esta entrega, dándole un reconocimiento especial. Espero que estos días que vamos a tener nosotros de actividades aquí en Miraflores, sean siempre actividades buenas, positivas, y que al final las podamos llevar como siempre en nuestros corazones. Muchísimas gracias por su presencia acá y bienvenidos a Miraflores. Nacida en Suiza, llegó a nuestro país para dedicarse a la docencia en el Colegio Pestalozzi, donde trabajó por 36 años. Aparte de disfrutar el cultivo de orquídeas, se especializa en protección medioambiental. Recibamos con un fuerte aplauso la señora Susy Spittler, presidenta del Club Peruano de Orquídeas. Muy buenas tardes a todos. De parte del Club Peruano de Orquídeas, les doy la más cálida bienvenida a esta casa. Hoy es un día muy especial. Cuando se juntan esfuerzos de tantas personas y tantas instituciones, se libera una energía impresionante. El Club Peruano de Orquídeas se siente orgullosa de formar parte de ello. Tenemos a tantas personas que agradecer. Agradecemos al doctor Franco Pupulín, quien hace unos cuantos meses tiró esta piedrita en nuestras aguas pacíficas y con ello causó no un tsunami, pero sí pequeños terremotitos. A la anfitrión de la casa, el doctor Muñoz, con cuyo apoyo siempre podemos contar. Es realmente un gran orgullo para nosotros. A los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el doctor Garión y el doctor Portugal, quien nos honran con su presencia acá, a la señora Esther Guillén, la subdirectora del Real Jardín Botánico de Madrid, a quien entiendo le agradecemos por hacer posible esta entrega hoy día. A los representantes del Museo Natural, por recibir también hoy día acá. A todos los amigos, acá y también en Suiza, que han hecho posible que este acto se realice hoy. La exposición de orquídeas que tendrá lugar la próxima semana, se ve realzada enormemente por esta entrega del material iconográfico de hoy. Porque la orquídea no solamente es una bella flor, es la planta más evolucionada del reino vegetal. Así que su investigación y su protección del medio ambiente se hace absolutamente necesaria. Aprovecho el momento para invitar a todos ustedes a la exposición Mira Orquídeas, que tendrá lugar en el Parque Reducto los días 25, 26, 27 de octubre, en el distrito predilecto para exposiciones de flores en Miraflores. Muchas gracias. A continuación, el señor José Kecklin, fundador y presidente de Incaterra, ha dedicado su vida al desarrollo del ecoturismo en el Perú. Ha sido miembro de numerosos directorios en entidades turísticas y de conservación a lo largo de su carrera, abocándose constantemente en las formas de generar un valor agregado al sector turismo en el Perú. Gracias, señor alcalde, por tenernos en su casa. Susi, nos ha tocado un trabajo conjunto muy agradable con Alfredo Manrique. ¿Dónde está, Alfredo? Alfredo. Una travesura que hemos hecho acá, que es traer para el acervo nacional este importante trabajo realizado en los albores de la independencia del Perú, financiado por peruanos nacidos en el Perú, así como parte de la expedición cuando fueron a Chile, ya Esther nos contará de los pormenores. Gracias y felicitaciones por este trabajo. Franco, muchas gracias por haber venido, por traer este documento, que es, como dice, fascinado, fascinante. Estamos fascinados por esta belleza pictórica. No pudo venir el ministro del Ambiente porque fue pulgar, ¿no es cierto? Quien pintó estas láminas o algunas de ellas, ya ustedes también nos contarán esas anécdotas. ¿De qué se trata? Se trata de cómo le damos valor a nuestros recursos naturales, más allá de lo tradicional. Cómo trabajamos en el ámbito rural para que haya una mejor calidad de vida de los pobladores en el ámbito rural y las orquídeas están en el ámbito rural. En la medida en que podamos crear conciencia del Perú como un país de orquídeas, que podamos avanzar en el conocimiento de las orquídeas para poderlas exponer mejor, creo que estaremos haciendo algo que al final reditúa en beneficio de la gente de campo. Con el placer, la fascinación de los estudiosos, de los que gustan de las orquídeas por sí mismas. Creo que eso es lo más importante. Cómo hacemos para que el Perú tenga un mejor manejo de sus recursos naturales y cuál es el origen de esas monedas que pueden venir para influenciar al conocimiento, es el turismo. Se dice que el turismo es la mayor actividad económica en el mundo. En la medida en que podamos hacer que en el Perú el turismo sea cada día más importante, podremos influenciar para que esos beneficios que traen los turistas con su persona, que la dan en custodia a nosotros peruanos para que con nuestra seguridad la llevemos bien, que traen sus ahorros, que traen el ahorro más difícil que es su tiempo libre, a invertirlo en el Perú por medio de sus días libres de vacaciones. En la medida en que podamos hacer que el turismo, unido a los fundamentos intrínsecos del Perú, pueda ser una forma de mejorar la calidad de vida en el campo, creo que estaremos haciendo algo que valga la pena. La presencia de ustedes quiere decir que estamos de acuerdo con estos conceptos. Muchas gracias. Gracias al señor José Keglin von Stein, presidente de Incaterra Association. La doctora Esther García va a darnos su ponencia, Fascinados por la flora del Perú, la expedición botánica de Ruiz y Pavón. Es historiadora y vicedirectora de documentación y cultura científica del Real Jardín Botánico. Es conservadora y curadora del Archivo Histórico. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre la historia de las expediciones científicas del siglo XVIII y las colecciones del Jardín, en especial sobre la expedición de Ruiz y Pavón y la de Alejandro Malaspina, además de varios artículos sobre difusión de colecciones científicas y el Real Jardín Botánico. Es investigadora principal de diversos proyectos de divulgación científica y difusión de colecciones documentales e iconográficas. En la actualidad dirige el proyecto Los Materiales de la Expedición Botánica de Nueva España en el Archivo del Real Jardín Botánico, en el marco del proyecto Global Plans Initiative. Dejo con ustedes a la doctora Esther García. El aplauso para ella. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a todas las personas que han hecho posible que me encuentro yo aquí esta tarde en Lima. Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, excelentísimo embajador. Muchas gracias a la presidenta del Club Perú de Orquídeas. Muchas gracias, señor Joé Cochlin, presidente de ITA, Incaterra. Muchas gracias también a Alfredo Manrique, que ha sido una de las personas que más ha contactado con nosotros, conmigo, para que yo me encontrara aquí. Les vengo a hablar de la expedición de Ruiz y Pabón, que es una expedición, digamos, una de las más relevantes de la historia de las expediciones españolas que hicieron al continente americano. La expedición se inicia aquí, en el Real Jardín Botánico, que ayer cumplía 258 años de historia, cuando los alumnos de botánica acudían al jardín a aprender la botánica que se explicaba entonces, que era una botánica, se imaginan, una botánica lineana, y al albor de, digamos, de las nuevas políticas ilustradas de la monarquía borbónica, empiezan a organizar y a pensar en la naturaleza americana como algo más que está ahí, sino como una posibilidad de aprender, de estudiar y de encontrar vegetales útiles para poder comercializarlos. Estamos en esta época en la que el rey, Carlos III, está estudiando botánica, aquí lo ven de joven, y en aquel Jardín Botánico de Madrid es un sitio donde se acude multitudinariamente, por eso es un sitio que es en el que la botánica está de moda y en el que es un lujo acudir. Esta es la época en la que se organiza la expedición de Ruiz y Pavón. En ese momento se inicia una política en la que jardines botánicos, ganaderos de historia natural, se empiezan a instalar en la península y también, digamos, la otra pata de la política sería organizar expediciones científicas para llenarlos, para atraer plantas, para atraer objetos, para atraer animales disecados y que se pudieran estudiar aquí. Ese, en fin, es un fin económico en principio. De repente se dan cuenta que en la naturaleza americana pueden encontrar plantas útiles con las que comercializar y, digamos, obtener un monopolio y un recurso económico. Pero para poder encontrar esos vegetales primero hay que inventariarlos y hay que estudiarlos y clasificarlos. Entre 1754 y 1808 se organizaron nada más ni nada menos que siete expediciones científicas. Y aquí les leo los objetivos de escribir, dibujar y formar herbarios de los vegetales que descubriesen por aquellas partes de América Meridional. Lo que vemos es una imagen, un dibujo de Fernando Van Brila que está dibujando la corbeta atrevida de la expedición Balaespina. Ay, perdón. Bueno, lo que se trataba realmente era de publicar las flores americanas. O sea, no solamente hay que ir, hay que buscar los vegetales, hay que recolectarlos, llevarlos, estudiarlos, sino lo que también es, digamos, interesante o, digamos, el objetivo final es publicar las flores. Para eso, imagínense dos jóvenes de 20 años, 22, 23 años que vienen a Perú y con esta guía que son las clases lineanas, las 24 clases, intentan meter ahí toda la naturaleza que ven. Bueno, los materiales que recibimos, que se recibieron en Madrid ponían en muchas ocasiones ignota, género nuevo, ignota, género nuevo, quiero decir, no conocían, o sea, realmente se encontraron con una naturaleza que sobrepasaba con mucho sus expectativas. Muchos de las especies que encontraron no supieron darles nombre, no supieron, hasta después de estar trabajando aquí, trabajando en Madrid con ellas, no supieron poder clasificarlas. La expedición se desarrolló entre 1777 y 1815 y recorrió los países de Perú, Chile y Ecuador. Los resultados fueron enormes para la época, más de 3.000 especies nuevas, 1.900 descripciones y 658 dibujos publicados. Lo que no se cuenta es todo aquel trabajo que no se llevó a publicar por diferentes razones. Los componentes de la expedición eran dos jóvenes, Hipólito Ruiz y José Pavón, les acompañaba un francés de mayor edad y seguramente el que más sabía de botánica, a los que luego se fueron añadiendo Juan José Tafalla y José Agustín Manzanilla, que eran jóvenes también que trabajaban aquí en Perú y que se sumaron a la expedición. Los dibujantes que tenían muchísimo mérito, imagínense un artista que se tiene que ceñir, que no puede crear y que se tiene que ceñir a describir y dibujar exactamente lo que está habiendo de acuerdo a las observaciones que le dicta el botánico. Hubo dos fases principales de la expedición, la primera entre 1777 y 1788, los primeros 11 años, en los que van recorriendo Lima, donde estamos, llegan hasta las puertas digamos de Huánuco, bueno, llegan a recorrer Huánuco, hacen un recorrido corto y tienen que volver porque en ese momento hay una rebelión indígena y digamos que los botánicos un poco asustados se vuelven otra vez a Lima. Deciden, porque oyen o les comentan que la flora de Chile es también digna de ser descrita, descubierta y entonces durante 1784 a 1788 recorren la zona de la Concepción de Chile pero rápidamente vuelven porque su interés vuelve a ser otra vez Perú, vuelven a la zona de Lima y recorren la zona de Huánuco y vuelven otra vez a Huánuco y ya recorren esa zona de una forma mucho más profunda. Esta expedición les ocurrió de todo. aquí en esta foto que es Macora se les incendió todo el herbario que llevaban todas las plantas que habían estado recogiendo durante tres o cuatro años. Se les hundió el barco que llevaba una remesa hacia España con lo que todo el material que llevaban se perdió. hubo una rebelión de dibujantes bueno quiero decir fue una una expedición que tuvo muchísimos problemas y aún así lograron conseguir más de diez mil plegos de herbarios más de tres mil dibujos muchos de ellos no llegaron a España o sea que fue una una expedición que a pesar de todos los problemas que tuvo fue muy rica y fue muy fructífera entre 1788 y 1815 solamente quedan dos comisionados botánicos el resto son dibujantes porque los principales botánicos han ido a Madrid a empezar las descripciones y a trabajar sobre la documentación estos botánicos siguieron enviando material hasta la muerte de Tafalla en 1811 y posteriormente realizan un último envío en 1815 por José Agustín Manzanilla durante esa fase estuvieron trabajando Ruiz Pavón Galvez Brunette y los dibujantes agregados a la oficina en esa muy cerquita del Real Jardín Botánico una oficina que se llamó la oficina de la flora hasta que en 1818 se suspende el proyecto ya de la publicación de las floras definitivamente estos son los materiales que trajeron desde plantas secas dibujos descripciones plantas vivas semillas frutos cortezas maderas colecciones endográficas lo que están viendo es un rosario de semilla de chonta que intercambiaron con indígenas en Pampahermosa todos esos materiales llegaron a la península a lo largo de las distintas remesas que fueron enviando hacia América las colecciones que se conservan en el Real Jardín Botánico son 11.392 descripciones manuscritas 9.500 especímenes 2.258 dibujos y este es el aspecto pliegos de herbario que como ven se conservan excelentemente es una maravilla como han llegado las colecciones hasta nosotros manuscritos de la flora peruviana frutos moldes que hacían para mandar a la península para que los botánicos en la península pudieran hacerse a la idea de cómo era el fruto si este fruto era carnoso por supuesto cascarillas cortezas de quina semillas para que sembraran en el propio jardín plantas vivas que se enviaban a través de este sistema de cajones todo esto se plantaba en el jardín y luego posteriormente se estudiaba por los botánicos y por supuesto dibujos que como ven tienen este aspecto maravilloso de orquídeas de bueno muchísimas especies diferentes no solamente orquídeas también son anonáceas palmáceas pero como ven las orquídeas llevan la palma son de las una colección preciosísima de 96 dibujos de orquídeas la intención por supuesto era grabar estos dibujos en planchas de cobre hacer con ellos estampas y publicar la flora peruviana chilensis esto hubiera sido el volumen séptimo el volumen séptimo el que correspondería a las orquídeas pero no se llegó a poder publicar debido a bueno en la península en ese momento sufría la invasión napoleónica y posteriormente se abandonó el proyecto debido a la falta de fondos y al desinterés que hubo en ese momento respecto a la a la ciencia botánica que perdió relevancia frente a la a la agricultura este es el herbario del Real Jardín Botánico y el archivo donde se conservan estas colecciones que actualmente se están poniendo digitalizando y poniendo preparando para ponerse a disposición de toda la comunidad científica y de toda la aficionados y todos los interesados en la flora y en estas colecciones en la flora del Perú y bueno volvemos al origen esta puerta normalmente está cerrada pero está abierta para todos ustedes cuando quieran venir al Real Jardín Botánico a visitarnos a ver las colecciones yo les invito son una maravilla las verán en breve en internet pero bueno en cualquier caso les hago esta invitación merece la pena acercarse muchas gracias a todos y especialmente a Rudolf Jenny a Joyce Ketchling Susie Spindler y Alfredo Van Rieck muchas gracias el doctor Franco Populín expone su ponencia Regreso a la ciencia y Regreso al Perú las orquídeas perdidas de Ruiz y Pavón es director de la revista Lankestrania la única revista científica internacional enteramente dedicada a la orquideología científica con ustedes el doctor Franco Populín yo en teoría debería hablarle de orquídeas porque yo soy lo de las orquídeas después de que Esther comentó algo acerca de la historia de la expedición pero antes de hablar de las orquídeas he pensado decirle algo de las razones porque venimos aquí y creo con esto retomar algunas de las cosas que han dicho las personas que han empezado las presentaciones de hoy es una manera para retomar la importancia de los recursos naturales del Perú la expedición de que habló Esther es una expedición que organizaron los españoles pero que se desarrolló aquí enraizó aquí y cuyos resultados porque así es la historia fueron llevados otra vez a España pero Perú merece conocerlo no solamente por cultura porque son fundamentales para entender la diversidad biológica del país y entonces quería comentarle un par de cosas que tienen que ver con la ciencia más que con la ciencia de las orquídeas empezando por esto bien ¿por qué estamos aquí? no es una pregunta filosófica es real es para pedirse por qué por qué me han invitado aquí porque han invitado a Esther y los agradezco muchísimo por esto y por qué ustedes han pensado venir aquí hoy en la tarde empiezo por este punto bien esto que ven aquí en la fotografía soy yo y aquí lo tienen real frente a ustedes pero que yo sea real no me permitiría estar aquí en el Perú veniendo de Costa Rica porque yo puedo estar aquí se necesita un detalle más no es mucha cosa pero es esto soy siempre yo pero estoy asociado a un nombre Franco Pupulin bien este nombre es en realidad la clave para que yo pertenezca realmente a una sociedad esto permite que yo tenga una cédula un pasaporte tome un avión pase las inspecciones de inmigración en el Perú y finalmente venga aquí a hacer una conferencia bien estos nombres que nos permiten a mí a todos nosotros ser reales en una sociedad tener derechos estos nombres están basados en algo en unos documentos fundamentales para nosotros los seres humanos que son estos actos de nacimiento para que nosotros podamos ser humanos en un sentido social estrecharnos la mano salir de aquí necesitamos nuestras actas de nacimiento estas actas se hacen en todo el mundo son un poco diferentes en un país o en el otro aquí tengo también una del Perú y algunas de ellas de hecho son muy antiguas esta última que se ve allá es el acta de nacimiento de Miguel Ángel Bonarroti el gran escultor y pintor y las actas de nacimiento a pesar de ser un poco distintas pero tienen algo en común algunas reglas hay que decir quién era el papá quién era la mamá algunos detalles bien estas reglas existen también en el mundo de la botánica de la ciencia botánica lo que ven aquí es una orquídea en un árbol es una planta es real es como yo que estoy hablando con ustedes en cambio la que ven en la próxima diapositiva siempre es la misma pero ahora tiene un nombre es un nombre para la ciencia se llama Rodriguesia lanceolata la describieron Ruiz y Pavón basada en una planta del Perú y este nombre está basado a su vez en unas actas de nacimiento de las plantas entonces no es suficiente ser una orquídea estar en un bosque para tener una existencia real en la ciencia porque existir realmente para la ciencia sirven estas cosas las actas de nacimiento son descripciones que tienen deben seguir algunas reglas ilustraciones material seco bien esta en realidad es exactamente la razón por la que estamos aquí porque hemos llegado a devolver estas actas de nacimiento de las orquídeas del Perú al Perú y ahora si pasamos a las orquídeas terminada la introducción bien entonces las orquídeas de Ruiz y Pavón como bien decía Esther en la época no se conocían muchas orquídeas porque en Europa no hay muchas las orquídeas tropicales empezaban a llegar a Europa y a ser estudiadas por los botánicos Linneo estudió varias pero claro como no se conocían muchas y las orquídeas que vivían en los trópicos vivían en los árboles la mayoría de ellos se llamaron epidendrum que era la manera para decir una planta que vive arriba de otra planta pero cuando Ruiz y Pavón vinieron al Perú descubrieron como decía Esther una riqueza y una diversidad de orquídeas que nunca se hubiera imaginado ningún botánico del viejo mundo a su regreso ellos describieron esta rodriguesia describieron el género maxilaria describieron el género góngora anguloa bletia todos dedicados a eminentes personajes hoy de España de la colonia sobralia un voltia que es el único género que no tiene valor más de valia y fernandesia bien en meses de 198 iban corriendo debían publicar sus cosas rápidamente porque tenían miedo que otros los hicieran publicaron unas cuantas especies de orquídeas después de los géneros aquí viene un listado es solo para ver que lograron hacer bastante trabajo con las orquídeas publicaron varias especies de fernandesia muchísimas especies de epidendrum pero las descripciones que ellos hacían de estas plantas eran descripciones muy pequeñas muy cortas lógicamente como habían pocas conocidas parecía fácil decir bien esta es diferente de las otras por este carácter hoy que conocemos 28 mil especies diferentes de orquídeas en el planeta es más difícil separar una de la otra y de hecho esto es lo que pasaba las ilustraciones pocas que se publicaron de orquídeas ilustraban a menudo una especie de estas pero ¿cuál? bien en algunos casos tal vez no era difícil saberlo vemos esta por ejemplo esto es una ilustración del género góngora como solo se describió una góngora esta debe ser la góngora quinquenervis y esta debe ser la anguloa uniflora porque solo describieron una anguloa y esta la única más de valia pero ya aquí empieza el problema ellos describieron dos especies del género rodriguesia la que vimos fotografiada en el árbol pero este diseño ¿cuál de las dos representa? ¿será la rodriguesia en siformis o la lanceolata? bien y esta es la descripción de la rodriguesia en siformis y de la lanceolata documento de identidad original ni dice como son hechas las flores no hay una sola palabra de las flores dice como son hechas la planta ¿cómo se pueden distinguir? esto es la ilustración que publicaron del género sobralia pero describieron tres especies ¿cuál de ellas es? bien el primero que trató de decir cuál era es un estudioso brasileño que dijo bien esta debe ser la sobralia dicotoma pero se equivocó en el año 2000 un estudioso colombiano dijo que no esta debía ser la sobralia biflora pero se equivocó también bien siendo tres después dos equivocaciones debe ser la tercera pero ¿cómo lo sabemos? bien esto peor maxilaria se describieron todos estos nombres nadie sabía de cuál representaba el diseño de la maxilaria bien en el año 2008 yo fui a Madrid al jardín botánico a estudiar un poco de las viejas orquídeas de Luis y Pavón lo hice porque a la universidad de Costa Rica hemos tratado de traer de vuelta a Costa Rica todos los viejos documentos que tienen que ver con las orquídeas de Costa Rica las actas de nacimiento de las orquídeas de Costa Rica y entonces yo fui a ver si había material que tenía que ver con esto ¿y qué descubrí? fíjense sobre todo en el diseñito que está arriba el diseño de la sobralia ahí está en tu cielo ahí había una cantidad de pinturas de la expedición de Luis y Pavón nunca se habían estudiado pero ahí estaban y ahora vean ahí dice un nombre abajo no lo pueden leer pero dice Sobralia amplexicaulis y vean el viejo diseño que publicaron el mismo ahora sí sabíamos cuál era esta sobralia este diseño que no sé si está expuesto allá es parte integrante de la identidad de esta planta sin estos diseños nosotros no podíamos reconocer la identidad de esta planta y como esto hay muchos otros ¿cuánto? exactamente 98 no son 98 especies porque algunos diseños son varios diseños de la misma planta pero hay 86 plantas orquídeas diferentes no están todos los diseños algunos se perdieron durante el tiempo lo sabemos porque Ruiz anotaba todas sus descripciones con el número de la pintura y algunos de estos números no aparecen y no se han conservado aquí hay algunos se lo paso rápidamente porque allá lo pueden ver mejor que aquí y gracias a estos diseños pudimos desde el punto de vista de la ciencia confirmar algunas cosas que de alguna manera ya sabíamos sabíamos que esta tenía que ser la angula uniflora que esta tenía que ser la fernandesia laxa sabíamos que esta era la maxilaria platipétala y esta la rodriguesia en siformis pero también aparecieron cosas que nunca se habían podido entender antes a falta de los documentos originales a falta de los documentos de identidad originales de estas plantas los botánicos se habían equivocado por siglos a interpretarla de esta habían escrito ahí ahora le enseño lo que se publicó todavía durante este siglo habían dicho que esta probablemente no era una bletia era un nome oscuro porque nadie pudo nunca asociarla con una planta real pero aquí está la fotografía que se hizo en 1780 y lo mismo pasó con otras esta que finalmente pudimos decir qué especie era esta que por mucho tiempo se pensó que fuera una especie de género licaste y resulta que era una maxilaria esta que tuvimos que darle un nuevo nombre reconociendo un viejo nombre de Ruiz y Pavón que había quedado sepultado y olvidado por dos siglos otras este tenía otro nombre en la ciencia pero el nombre de Ruiz y Pavón era más viejo y pudimos reconocerlo gracias a las ilustraciones bien entonces debe haber todavía una más son casi todos los nombres los que ilustran viejos nombres de Ruiz y Pavón que no se conocieron antes bien los resultados de este trabajo de interpretar estas ilustraciones se publicaron en los anales del Jardín Botánico de Madrid donde bien esta palabra selecto tipifica significa que nosotros reconstruimos el acta de nacimiento de estas especies por muchas especies de las cuales ya no se conocía más y le propusimos nuevos nombres que ya existían de Ruiz y Pavón y se habían olvidado por ocho especies de la flora del Perú un pequeño interludio limeño hay una cosa muy curiosa que debo necesariamente pasar a ustedes porque son los únicos historiadores en el Perú que pueden resolver este misterio que es un misterio muy interesante que salió durante la investigación este señor es un señor inglés que fue será después director de los Jardines Botánicos de Kew como estaba muy interesado en entender la flora del Perú mandó en Perú este otro señor a recolectar plantas el señor se llamaba Andrew Matthews y Matthews estuvo dando vuelta por el Perú recolectando plantas y a un punto estuvo aquí en Lima ahora en Lima pensó bien de meterse a buscar los tres libros de la flora de Luis y Pavón justo para ayudarse a ver un poco de localidad y mientras buscaba los libros de Luis y Pavón mandó unas cartas al señor director del Jardín Botánico de Kew diciéndole esto que él había encontrado en el Perú disculpe regreso un momento atrás que él había encontrado en el Perú un herbario de Luis y Pavón estamos en este momento en 1832 la expedición de Luis y Pavón ha ya terminado desde 15 años el último sobreviviente se volvió loco ya nadie trabaja en esto y en este momento el señor dice que encontró 400 diseños del mejor estilo en Lima bien podía ser cualquier cosa pero de uno sabemos cuál era en 1845 un botánico inglés describió una planta basada en este diseño este diseño lo copió el señor Matthew aquí en Lima de algunos viejos diseños de Luis y Pavón y vea lo que hay en Madrid la reconocen la misma cosa uno diría ah cierto el señor Matthew copió esto pero no es posible no es posible porque Matthew diseñó aquella planta por lo menos 30 años después que el diseño original había ido a Madrid y que significa que en 1832 seguramente aquí en Lima existían 400 diseños que no son lo que están en Madrid donde terminaron parando además dice que había manuscritos descripciones de plantas bien yo le he puesto que están aquí todavía esta no era la planta de Luis y Pavón casi seguramente era la planta de los agregados que quedaron aquí en el Perú en aquel momento le habían constituido una cátedra de botánica en la Universidad de San Carlos habían constituido un jardín botánico y fácilmente este material estaba ahí lo demuestra el hecho de que el señor Matthew a pesar de tener la plata que le daba a Ucker no pudo comprar los diseños tuvo que copiarlos significa que probablemente estaban en manos de alguna institución que no quiso dar ¿dónde estarán? bien la verdad es una pregunta que dejo en consignación a ustedes tal vez puedan descubrirlo donde estaban es un tesoro de la ciencia que valdría la pena ser investigado y una última palabra de por qué Perú merece que este material regrese aquí estos son unos gráficos que indican la plata que la corona de España recolectó en las colonias cuando decidió de publicar la flora finalmente decimos el manuscrito estaba listo pero no había la plata entonces el rey pensó bien le pido a las colonias a todos los virreyes que recogen plata ahí para publicar la flora del Perú como ven lo que proporcionó más plata para publicar la flora del Perú fue el mismo Perú que mandó a España 19 mil pesos de las indias ahora un volumen de la flora costaba más o menos 10 mil pesos lo cual significa que el Perú solo mandó plata bastante para comprar dos volúmenes completos y en cambio recibió de España esto 12 juegos de tres volúmenes cada uno bien me parece que Perú todavía merece que se le devuelva algo por lo que hizo en el siglo XIX y final del XVIII para tener una flora propia he terminado y quisiera agradecerle a todos a todos para venir y a todos los que nos han ayudado a nosotros a estar aquí a continuación el doctor Franco Pupulín donará al gobierno peruano un volumen empastado en cuarto grande que incluye las reproducciones de los 88 dibujos de orquídeas realizados por los ilustradores de la expedición botánica al virreinato del Perú liderada por Hipólito Ruiz y José Pavón en los años 1.777 a 1.815 esta donación es recibida por el señor embajador Alberto Carrión en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores el doctor Franco Pupulín también hará entrega de unas láminas al doctor Jorge Muñoz González alcalde de Miraflores a continuación donación donación de láminas pertenecientes a la exposición Orquídeas en el Virreinato del Perú al Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos son recibidas en representación de la doctora Betty Millán directora del museo por la doctora Aide Montoya jefa del herbario San Marcos A continuación damas y caballeros la clausura de este evento estará a cargo del doctor Jorge Muñoz González alcalde de Miraflores bien de una manera muy breve en realidad porque el centro de lo que nosotros hemos venido a apreciar está en las láminas y en lo que hemos escuchado de los estudiosos pero yo quería simple y llanamente terminar agradeciendo una vez más a la señora Susy Spitler por su dinamismo ella mencionó algo que a mí me conmueve mucho dijo que cuando uno tiene un horizonte claro e ideas que quiere desarrollar libera muchísima energía y aquí se ha liberado muchísima energía que ha movilizado a muchas personas a poder hacer esta exposición de orquídeas pero con un elemento adicional un elemento que tiene que ver también con lo que se nos mencionó tanto en la disertación de Esther como la de Franco esa apertura recordemos la disertación de Esther comenzaba con una lámina con la puerta del jardín botánico de Madrid abierta y terminaba de la misma manera esto quiere decir que hay muchísima apertura para el conocimiento y que ese conocimiento quiere ser transferido pero nadie en realidad quiere lo que no conoce ¿verdad? entonces qué importante lo que nos mencionó Franco cuando nos decía que al igual que las personas las plantas tienen una identidad entonces tenemos que conocer su identidad para realmente quererlas valorarlas apreciarlas cuidarlas y hacer que esto sea algo que siempre esté presente en nuestra apreciación como seres humanos como personas como peruanos finalmente y de esta forma haremos brillar muchísimo esa gran marca que todos llevamos en el corazón que es la marca Perú de esta forma damos pues por clausurado este evento y a disfrutar las láminas que tenemos aquí en este salón muchas gracias muy bien han sido las palabras de clausura del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores quien ha invitado a todos los presentes a apreciar las ilustraciones de la exposición botánica de Ruiz y Pavón gracias a todos muy buenas tardes gracias